Bienvenidos a este nuevo video de Instrum Control donde vamos a tener la posibilidad de hacer una prueba de desempeño a TIA Portal 18. Vamos a crear rápidamente un proyecto, vamos a crear un proyecto en nuestro PLC, en una panel. Vamos a activar los simuladores, los distintos simuladores tanto para la panel como para nuestro PLC a través de PLC SIM y así darnos cuenta cuánto es el consumo de recursos en nuestro PC. Para iniciar les comparto que yo tengo un procesador, un Intel Core i7 5600U con una velocidad base de 2.6 GHz pero con Turbo Boost puedes llegar hasta los 3.1 GHz, por eso ustedes ven aquí en este momento que a pesar de que tengo una velocidad base de 2.6, actualmente la velocidad en este momento está en 2.8 y quizás más adelante, a medida que transcurra el video, vamos a ver cómo esta velocidad incrementa. En cuanto a la memoria RAM, tengo una memoria RAM de 16 GB tipo DDR3, entonces pues nada. Esto es como básicamente el equipo que tengo, el disco duro es un disco duro de estado sólido tipo M.2 de 250 GB de memoria para su almacenamiento y bueno, ya con esta información previa vamos a empezar. Entonces, ¿cómo estamos en este momento? En este momento donde solo se está ejecutando el sistema operativo y bueno, una que otra herramienta y adicional al software con el que estoy grabando este video, tenemos que nuestro procesador está en 2.82 GHz y nuestra memoria RAM en 4.5 GHz. Vamos a ver cómo es el incremento de estos recursos a medida que voy abriendo las distintas herramientas. Entonces, en este momento procedo a abrir TIA Portal y vemos cómo ya tuvimos un incremento de casi 1 GB, solo con abrir el software, vamos aquí a crear un nuevo proyecto, vamos a darle aquí crear proyecto, vamos a definirle un nombre a nuestro proyecto, colocarle aquí proyecto, proyecto, prueba, desempeño, 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 vamos a cambiar aquí el idioma, desempeño y le damos clic en crear y observen cómo la memoria RAM va incrementando de a poco conforme voy avanzando. El procesador actualmente se mantiene en 3.1 GHz. Entonces, pues nada, esta información es importante que la tengan en cuenta antes de que ustedes puedan adquirir un PC, antes de que ustedes deseen adquirir un PC para usarlo para todo este tipo de aplicaciones industriales. Vamos aquí a agregar un nuevo dispositivo y miren la memoria RAM como va incrementando de a pocos ya alcanzando las 8 GB. Vamos a agregar aquí una CPU, una 1513 puede ser, la verdad esto sí es indiferente. Vamos a agregar esta. Perfecto, vamos a hacer aquí las configuraciones de seguridad. Damos ok, siguiente, siguiente, full access y finalizar. Perfecto, vamos aquí a nuestro proyecto, activarle la función de que soporte simulación. Perfecto, y vamos a crear aquí una sencilla instrucción para dar inicio a nuestro proyecto. Vamos a crear aquí un par de marcas, simplemente esto para activar y desactivar unos bits. Vamos a colocarle aquí bit. Test bit 1, así. Aquí vamos a colocarle out 1, perfecto, y declaramos estas dos variables. Van a ser de tipo memoria global. Muy bien, esta también va a ser de tipo memoria global. Excelente, y miren como la memoria RAM va incrementando de a pocas, ya alcanzando las 8.5 GB. Bueno, ya con esta sencillísima instrucción creada, vamos a ir ahorita a añadir un nuevo dispositivo y en este momento vamos a agregar nuestra HMI. En mi caso voy a agregar una Comfort Panel de 12 pulgadas. Va a ser esta referencia. Presionamos clic en OK. Y aquí vamos a configurar la conexión a nuestro PLC, presionamos Siguiente, y este asistente lo vamos a ignorar. Simplemente voy a presionar clic en Finalizar. Entonces, buscando en la documentación que uno se encuentra en Internet, se recomienda que para ti aporta el 18 mínimo. Se debe trabajar con 8 GB de memoria RAM, pero como ustedes mismos los pueden estar observando, todo depende. Si ustedes van a trabajar con WinCC, WinCC Advanced, WinCC Basic o Professional o incluso el Unified, es recomendable como mínimo tener 16 GB de memoria RAM. Como pueden observar aquí no he hecho absolutamente nada que abrir WinCC Advanced para el diseño de mi interfaz gráfico en mi panel y ya tenemos 10.3 GB de memoria RAM sin hacer absolutamente nada. Va a agregar aquí un botón. Voy a colocarle aquí Activar Bit y aquí vamos a agregar este círculo. Perfecto. Y aquí vamos a definirle sus propiedades. Vamos aquí a propiedades de este botón, vamos a eventos y vamos a decirle que cuando presionemos se va a, vamos a darle aquí, vamos a editar bits y vamos a colocarle aquí set bit. Perfecto. Vamos a crear aquí un bit, un tag de HMI que va a estar conectado con el tag, la marca que creamos en nuestro PLC que se llama test bit. Perfecto. Cuando lo presionemos se setea el bit y cuando soltemos que se resete el bit. ¿Cuál bit? El mismo que hemos seteado. Este. Excelente. Y aquí en este caso vamos a cambiarle las propiedades, vamos aquí a animation, vamos aquí a display, agregar una animación y apariencia. En apariencia vamos a crear un tag de HMI que se va a llamar HMI tag 2 y lo vamos a conectar a la salida. Perfecto. Hacemos clic aquí y aquí cuando esté en 0 va a ser de color gris y cuando esté en 1 va a ser de este color que tenemos por aquí. Como pueden observar simplemente con hacer este sencillo diseño ya tenemos casi las 11 gigas de memoria RAM. ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a hacer a continuación para hacer pruebas de desempeño? Vamos a dar inicio a PLC SIM versión 18. Entonces aquí vamos a crear un proyecto en PLC SIM vamos a crear un espacio de trabajo vamos a crear un espacio de trabajo, seleccionamos la carpeta y ahora vamos a vincular un S7500 el cual vamos a encender. Con el hecho de arrancar aquí el PLC SIM, vemos que la memoria RAM está en 11.2 giga y vamos a ver cómo sigue incrementando la memoria RAM conforme hacemos movimientos y demás. 11.5 gigas y ahora el siguiente paso es que vamos a compilar este pequeño programa que hemos hecho en nuestro PLC con la función de compilación. Con la función de compilación seguimos en las 11.5 gigas de memoria RAM también tengamos en cuenta que esto es un proyecto diminuto, realmente no tiene muchas funciones, es un proyecto muy básico y vamos aquí a descargar a nuestro PLC tengamos en cuenta que también si tenemos un proyecto grande seguramente todos estos recursos van a empezar a incrementar, a consumirse, entonces es bueno que lo tengan en cuenta. Tengan en cuenta que aquí estamos en un proyecto muy sencillo, muy básico y analicen cómo bajo estas condiciones tan sencillas el consumo de recursos es, digamos, considerable. Vamos a descargar aquí a nuestro simulador, hacemos clic en cargar conectamos estamos alcanzando casi las 12 gigas y aún no hemos iniciado el simulador de la panel comfort uno regularmente debe considerar también que cuando uno está llevando a cabo todos estos desarrollos uno puede tener algún PDF abierto, el navegador abierto, música y todo eso incrementa nuestro consumo de recursos entonces es bueno tener en cuenta esto por o a la hora de especificar el computador que utilizaremos para estas funcionalidades industriales, estas aplicaciones industriales le damos aquí finalizar y démosle aquí activar el monitoreo aquí nuestra CPU seguramente está en modo stop vamos a darle un momento efectivamente está en modo stop, vamos a pasarla a modo room démosle clic en ok y listo, perfecto, en este momento tenemos 12 gigas de memoria RAM y nuestro procesador oxida entre los 2.7 y los 3 gigahertz por este lado vamos a iniciar la simulación de nuestra panel vemos que continuamos con 12 gigas de memoria RAM y acá tenemos nuestro simulador vamos a ver que hace esta función que hemos quedado aquí cuando presione aquí, perfecto, cuando suelte, perfecto presiono, se nos activa nuestro bit y suelto el botón y nuestro bit se desactiva justo la pequeña instrucción que hice en WinCC vamos a sumarle un poco de complejidad a nuestro ambiente vamos a crear aquí una tabla de variables para ver cómo se comporta nuestro computador vamos aquí a iniciar por aquí una tabla de variables y vamos a darle aquí en el más y vamos a agregar aquí ese bit que hemos adicionado le damos aquí, perfecto, le damos aquí true vemos que aquí se activó nuestra salida nuestra salida recordemos que se llama out1 vamos a ver cómo está aquí vemos que ahí está en el true vamos a colocarlo aquí en false y aquí quedó en false no hubo un incremento como muy contundente en los recursos pero sí, a lo que yo mencionaba era que si nosotros acostumbramos a abrir nuestro navegador vemos cómo también esto nos puede incidir en el consumo de nuestro recurso yo regularmente utilizo Firefox y vemos que solo con tener una pestaña abierta ya tenemos casi una giga de más de memoria RAM ahora sumémosle a eso si tenemos, no sé un reproductor musical planos abiertos PDFs, documentación el correo electrónico todo eso nos va incrementando nuestros recursos entonces es bueno hacer un buen dimensionamiento de nuestro equipo antes de lanzarnos con estos software que son tan exigentes bueno, espero que este video les haya abierto un poco la mente en cuanto al consumo de recursos y nada, nos vemos en un próximo video no olviden suscribirse acá a nuestro canal de YouTube activar la campanita para que no se pierdan todo lo que vamos a estar lanzando a continuar con nuestros videos de curso de PSS7 básico y demás así que nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!